Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, agosto y como veis sí, cambios, varios, hemos ampliado este mueble, montamos los conchícolas, nos hemos cargado la mesa que había aquí y el proyecto que montamos hace poco y todo porque hemos tenido nuestro primer derrame serio de agua, por suerte la tarima ha aguantado bien desde que tenemos tantos acuarios en casa y yo lo voy a contar en este vídeo resumen que empezamos ya. Así que comenzando por el 75 litros, primero vamos a ver los cambios significativos, como os he dicho, derrame de agua. Fue el autorrellenador casero, como veis ya hemos pedido uno láser, pero no es que fallase en ser autorrellenador, sino que fijaros, qué piececita me hizo en su día mi amigo JC, los tenía aquí fijados, de hecho prueba, todavía tengo algunas de estas piezas en el 300 y en el 500 litros, pues sencillamente por tema de subida de nivel, teníamos allí puesto atrás algo de cal y básicamente para hacerse una idea cerró el circuito y por capilaridad por esta pieza, porque está una niña llena hasta arriba, pues lo que nunca nos había pasado, empezó a botear un poquito por detrás, empezó a salir el agua, no me di cuenta, se fue encharcando porque además el mueble está aguantado muy bien, tenemos patitas, la tarima como veis ha aguantado bien, pero el mueble de el remerlin que teníamos ahí, pues la base se estropeó y el proyecto que teníamos recién montado, pues he decidido desmontarlo, porque al final ya me quedé hasta sin sitio para ponerlo, y contarme si os ha pasado alguna vez, miembros de canal lo comentamos, suele ser más habitual de lo que suele pensar la gente, porque sencillamente es un derrame de agua atribuido a la maldita ley de Murphy. Ahora, consecuencia de todo eso, pues he decidido unificar también aquí los proyectos, de hecho si recordáis el mueble que teníamos ahí antes donde estaba el nano proyecto, pues hace unos meses también con el filtro de mochila, también tuvimos una pequeña pérdida por capilaridad, pues básicamente he decidido coger los dos muebles, he arreglado uno, lo he puesto aquí, fijaros qué vista que queda en el proyecto, súper bonito, unos 50 más 36 de este módulo, y es que además, fijaros que queda al pelo de altura, que he hecho sencillamente, pues ponerle unos pequeños tacos, esas patas son de 3 centímetros, pues un par de milímetros que le faltaban, pues lo he subido por si alguna vez cayese algo de agua, donde hay agua siempre queda, pues que por lo menos pueda respirar, y como digo, pues queda todo muy unificado, y el otro cambio que hice, pues como veis, he puesto aquí el fleso para todos estos proyectos, con una bombilla, comparada en el León Merlin de 6.500 Kelvin, he medido con el aparato de medir el par, o reacción fotosintéticamente activa, y resulta que nos da justo, justo lo que necesitan para estas plantas de bajo requerimiento, así que quito unos cuantos enchufes también, y fijaros nuevamente, como digo, la vista, y creo que foto de carátula para este vídeo, porque queda súper bonito, la agrupación de los nano proyectos, que había pensado además, pues en realidad había comprado este fleso, fijaros que monada, con esa misma intención, lo que pasa que esto al usar un programador para encender y apagar, no enciende automáticamente, entonces pues bueno, directamente puse el que compré aquí, pues aquí queda mi estudio, como veis, bastante chulo también, y ese fleso de toda la vida, con esa bombilla de led, que quiero recordar, queda de 11,2 vatios, por si fuera de vuestro interés. Y por aquí, más cambios, como veis, muchos botes, no, no son todos míos, tengo aquí la guardería de los botes de las compañeras de trabajo, me los he traído durante sus vacaciones para cuidárselos, si recuerda dejaré tarjetita de cuando hicimos estos botes en navidad, para regalos, súper económicos, este mola muchísimo, la verdad, y este, bueno, pues como veis, le he quitado muchísimas plantas para ir haciendo pequeñas cositas también, estas últimas semanas. La idea que tengo es la que os conté a principio de año, aquí directamente me quedaré prácticamente con nada, o como mucho, un pequeño proyectito y todo lo demás, pues espacio, porque al fin y a cabo es mi escritorio y no necesito para trabajar. Y ahora sí, con todas esas novedades, pues vamos a repasar los proyectos de el de menos volumen a el de más volumen, como suele siendo habitual, pues cerraremos con nuestros 500 litros. Este guabitusa, súper bonito, volumen, puede ser 200, 300 mil litros de agua, que tengo que añadirle prácticamente ahora el verano, todos los días, para que no se me seque, pero bueno, es lo que tiene el verano. Siguiente por tamaño, este minibote, medio litro, como veis, va muy, muy bien. Ese de detrás lo he montado, aprovechando también que lo tenía por allí. Si recordáis, antes teníamos alguna plantita, fue el que nos dio Chloe hace unos meses, pues nada, lo hemos rescatado. Me he pedido otra tapita de vidrio de reloj de esta Real Express, que lo de siempre, os dejaré el link, pues si fuera a vuestro interés. La tapita vale 80 céntimos, lo gasto de envío dos euros y pico, pero bueno, al final, pues me apaño con eso. Estoy esperando una para aquel proyecto. Por volumen, bueno, ahí atrás tenemos ese poto en agua, y entre este y este, pues bueno, este nuestro nano proyectito, y ese bote, que al final, bueno, de momento me voy a esperar de gastos, porque siempre me van surgiendo imprevistos, no lo vamos a pasar a boa, lo dejaremos así también unos meses. Tiene unos 5 meses reales, eso sí, nos ha servido para, con esa microfauna que genera, sacar adelante una de las criadas cara, que ahora os mostraré, y este, pues unos 6 litros reales, que deciros de este proyectito, como dije, ese filtro de mochila que lo he quitado, por un lado, por evitar esas pérdidas, que no me ha vuelto a pasar evidentemente, pero me ha pasado unos meses, por otro lado, porque un miembro de canal sí que me dijo que tanta estética, y luego pones aquí el filtro de verdad, que no pegaba, le he puesto este mini filtro que teníamos, si recordáis, de cuando lo teníamos, tipo holandés, pero de todas formas, me he pedido de Aliexpress uno un poquito más chiquitín, todavía que este modelo, dejaré el link, vale 8 o 9 euros, para sustituir este, y que quede todo más bien, pero bueno, como veis, sencillamente, su función es hacer algo de circulación, pero bueno, los mando proyectos súper bien, ahora, como siempre, entre este y este, si recordáis, esta una es dos centímetros más bajita, entonces tiene un litro, litro y medio o menos, unos 28 o 30 litros reales, pues va súper bien, la verdad, fijaros, los musguitos, como se han puesto la tripartita, por aquí, y nuestras coris pigmeas, que siempre están por ahí detrás, un poquito más que decir de este proyecto, como veis, un auténtico espectáculo, en lo natural, que nos quedó la roca volcánica, con esta gravilla de proda, como ya explicamos en su vídeo, en su día, en su montaje, y por aquí, pues igualmente, poco que decir, al final, pues lo hemos salvado así, llegó un momento hasta que pensé en desmontarlo, pero no, lo vamos a dejar, lo vamos a disfrutar, si algún día lo cansamos de macroalgas, pues haremos un proyecto plantado, que es lo que nos encanta, este, como siempre digo, por si alguien es nuevo en el canal, en este vídeo, para mí, mi plantado de agua salada, y fijaros, este alga, después de los meses, lo bonita, que se ha puesto, es increíble, seguimos aprendiendo, disfrutando, de este proyecto, y por este lado, lo mismo, tanto monta, monta tanto, urna 75F, urna 65P, básicamente, no sabría deciros, cuál tiene más volumen, yo creo que son básicamente iguales, pero cambian los formatos, y sobre todo, fijaros, Blackwater, la cristalidad, de un proyecto, como ese, que de momento, ahora os contaré algunos cambios, pero bueno, empezamos por este, asumiendo que pueda tener algo menos de agua, fijaros, ya pusimos los apistogramas, por ahí, muy bien, como las hojas se van deshaciendo, van generando naturalidad, y también, pues esas Coris abrosus, que son los habitantes, junto a un otocintrus, y alguna galvita, que tenemos en este proyecto, que realmente, además, pues como veis, parámetros, agua, más bien, blandita, pH ligeramente ácido, temperatura 28, bueno, tiene que bajar un poquito, normalmente está programado a 27, pero bueno, por eso están los ventiladores trabajando, que ni siquiera los he querido quitar para grabar el vídeo, porque lo primero siempre son los acuarios, y pasando a este, pues nuevamente, guardaremos la piecita, qué decir, pues de momento, he hecho algo, que os va a sorprender mucho, a muchos de vosotros, un conchícola, en el que ahora mismo estoy utilizando algo de CO2, y CO2, como veis, fijaros, las burbujitas, que despacito van, sustituye el agua de osmosis, por licerina natural, comprada en Amazon, también os dejaré el link, porque así no se evapora, consejo de los miembros del canal, se lo agradezco muchísimo, y de momento estoy poniendo algo de CO2, pero porque de momento, no tenemos los conchícolas, sencillamente, estoy ayudando, pues una forma de abonar, para que las plantas enraicen de momento, y tener el agua ligeramente ácida, porque también la tengo el agua, ahora mismo, todavía no tiene la dureza, la he ablandado, por así decirlo, porque por aquí, de momento, tenemos las crías de los apistogramas, ahí tenéis una de ellas de ejemplo, tenemos tres en este proyecto, entonces, pues una vez que las cambiemos de sitio, lo que haremos será, pues, endurecer más el agua, cortar el CO2, y ya tenemos los parámetros ideales, en este caso, para los conchícolas, como veis, me montó los proyectos, para que sean muy, muy adaptables, versátiles, toda la equipación, como siempre digo, e incluido ahí debajo, su SAI, de seguridad, así que como veis, os dejaré alguna toma de alguno de los renacuajos, de estos chiquitines, pero proyecto que está quedando muy, muy natural, y ahora sí que sí, 300 litros, problemas, problemas serios, los apistogramas, los quitamos a tiempo, como contamos, los sacadas, han criado, están por ahí siempre haciendo puestas, pero el cardumen de borrachito se ve disminuido, creo que es parte del misoto, que lo expresan interiormente, no lo veo, dejaré tarjetita de esa enfermedad que nos... ha visitado, y de los neones, pues, os dejaré algún vídeo, si me permiten hacerlo, pero he vuelto a ver, cuatro o cinco, no sé si veis ahí algún puntito blanco de alguno de estos bichillos, se me aprecia muy mal, pero, se ha vuelto a reproducir la enfermedad, entonces, tengo tres opciones, la primera, no hacer nada, dejarlo que vaya evolucionando la enfermedad, pero, eso, pues, no es de buen aficionado al hobby, segunda opción, como tenía pensado, pues, estas navidades, o de aquí, cuando pasen un par de meses, cuando bajen las temperaturas, desmontar, porque tengo que usar lejía, desinfectar roca, planta, volver a montar, tirar la arena, poner arena nueva, preparar tres o cuatro tuppers para separar los peces, tenerlos casi dos, tres, cuatro, hasta ocho semanas, según las peces, separados, y, aun así, tampoco voy a tener garantía de éxito de que se corte todo esto, pero, al menos, tengo que intentarlo, y la tercera opción, que, además, como estoy de vacaciones, pues, es probable que incluso empiece los próximos días, y, por el tema de la temperatura, pues, esos tuppers con los peces, de gran volumen, los ponga en el salón, con el aire acondicionado, para mantener la temperatura. Pero, como veis, no sé qué opción es la mejor, no sé cuál tomaréis vosotros, todas llevan muchísimo trabajo, pero, bueno, haremos lo que pensemos que es lo mejor. Fijaros, hay uno de esos neones, a ver si nos deja enfocarlo, ese sí que tiene por ahí, veis, un poquito, es difícil de apreciar, pero, bueno, maldito misozo, pero, como siempre digo, os comparto todo esto, por si os pasa alguna vez, que veáis que nos puede pasar a cualquiera en este home. Y, bueno, como os decía, pues, si desmonto, me trae los tuppers aquí, evidentemente, con su tapa, porque, si no, Chloe dará buena cuenta de ellos, y por ahí se nos acaban de escapar Simba y Junio, pero, bueno, se vienen aquí al fresquito del aire, y aquí, pues, tenemos el 500 litros, como siempre os digo, pues, nada, pongo que decir, hace poco estuvimos viendo, por ejemplo, el último directo, lo pusimos en el acuario de fondo, corregirme un error que tuve, porque me preguntaron número y tipo de peces, y de barro cerezas, en el directo dije que 62, me colé totalmente, llevo muchísimas cosas en la cabeza, en realidad son 50-52, aunque en el directo, justamente, no sabían, pero, bueno, una población por ahí, otra población por aquí, y también una pregunta súper interesante, nos hizo Marcos, un miembro del canal, en el directo, ¿por qué puede ser que se separen? Mi teoría, y digo teoría, es que, como son tantos, están a gusto, pues, cuando una población alcanza un número mínimo, 15-20 peces, pues, hace un núcleo, y, evidentemente, cuanto más están, mejor. ¿Qué es esto? Lo que decimos siempre, que no compremos 5 o 6 de estos peces, que no los tengamos en espacios de poco volumen, sino que intentemos respetar su espacio mínimo, y mejor tener 50 en los grupos de 25, que no tener 5 o 6 en un grupo así, pero estresados, porque, en realidad, no alcanzan la seguridad que les proporciona el grupo. Y, bueno, ya para despedirnos de este vídeo, me voy a ir alimentándolos, para que veáis si están o no están esos 50 barbos cerezas que juguéis vosotros. Fijaros la marahunta de peces, bueno, es lo que tiende a grabar. Esos han venido, los de aquí ni se han enterado, pero, bueno, fijaros qué espectáculo los peces, qué salud que tienen. Dicho esto, desearos buen mes de agosto, espero que os haya gustado el vídeo, ya sabéis, dejar vuestros me gustas, vuestros comentarios, suscribiros, comentar, compartir, también tenemos la función miembro del canal, pero ya sabéis que aquí lo importante siempre ha sido, es y será, aprender y mejorar en los diferentes aspectos del tema del acuario plantado. ¡Hasta luego, amigos! ¡Gracias!